Caminando va María, caminando va José, caminan para Belén, más de noche que de día, una linda pastorcita, que camina por el frío, como humilde corderita, la cubierta de rocío. Caminando va María, caminando va María, caminando para Belén, más de noche que de día, una linda pastorcita, que camina por el frío, como humilde corderita, la cubierta de rocío. Caminando, muy raro, que no cantan, que no cantan, como una vez que ya se los canté, hay muchas que ya han venido a la escuela y saben, Tú ya sabes, cada año vienes. ¿Y a ti te hacía pasada? Es María. ¡Uy, María! Cante, hijos, a ver, ¿cómo le van a cantar a María? ¡Qué emoción! Los que han ido a la pasada, levanten la mano. ¿Cuál es que te hacía? Caminando va María. Caminando va José. Camino para Belén. Más de noche que de día. Una linda pastorcilla. Que camina por el frío, como mi recorderita, va cubierta de rocío. ¿Cuál es la que me gustó? Caminando va José. Caminando va José. Caminan para Belén. Ya lo que usted va a hacer un video con Belén. Contigo y con dos visitas. Bueno, a ver si caminando con Mariano. Como un min de costerita, la cubierta de rocío. Caminando con Mariano. Caminando a María. Caminando a José. Caminando a Belén. Ay, que me... Caminando a Belén. Ay, que bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el primer lugar? 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 En el nombre del cielo os pido salvas, pues no puede andar mi viejo amada. ¿Dónde está el primer lugar? ¿Dónde está el primer lugar? Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. ¿Dónde está el primer lugar? 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 ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué?